Arriba alegría contagiante señoras y señores para todo el Perú y TV Perú para domingos de fiesta Presenta a la Orquesta Internacional de Juan Dery y Javier los espectaculares Hermanos G.I.P. una bulla Y le presentamos el mix Juan Gabriel Con Juan Dery y Javier Hermanos G.I.P. Gózalo, vía María Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Me enamoré Me enamoré Perdona si me causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no Yo le dije no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar Como dice fuerte No es increíble No sé qué? No es imposible Ni me hagas qué? ¿Qué? No es imposible Ni me hagas qué? No es imposible Fue mi culpa, no te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y te regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue ¡Óllalo! ¡Un abullo fuerte, 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 Villa María! ¡Con Juan Felipe y Javier! ¡Hermano Seife! ¡Claro! ¡Con la TV Perú! ¡Domingo de fiesta! ¡Este es el mix Juan Gabriel! ¿Para qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces frí? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces fríjense? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Si te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Qué no ves? ¿Por qué me haces fríjense? ¿Por qué me haces fríjense? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti, que se van a los que hoy tomé Y que hoy me emborraché a ti, a mi llamaría Por ti Se acabó Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo, contigo Y que tu mirada que estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh no Tú, me soy mi man y yo soy el metal Me voy a hacer ganas y voy a mamar Solo con pensarlo y se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más No estoy tomando sin ningún apuro Despacito Déjame repasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Si te pido un beso, me dámelo Yo estoy para pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, te vas citándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa nena está buscando de mi bamba Me prueba de mi boca para ver cuando se sabe Quiero, quiero, quiero ver amor a ti cuando te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vio que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Porque esa belleza es un rompecabezas Pero pa' botarla aquí tengo la pieza, mi viejo Despacito Quiero despedirme yo despacito Déjame que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero despedirme yo despacito Diendo las paredes en mi cabellito Es el momento en tu encuentro de un manuscrito ¡Arte María! Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar en tu barito Favorito, favorito, baby Quiero empezar tu zona de peligro A tu provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a tener una playa en Puerto Rico Hasta que en la zona tu llena hay vendido Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugar en tu lugar en tu lugar favorito Favorito, 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 baby Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hay que tocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Y ahora suavecito, pasito, pasito a pasito Suave, suavecito, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugar en tu lugar favorito Favorito, 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 baby Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hay que tocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Mucha, mucha, mucha Arriba, 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 arriba Perú Para domingo de fiesta Este es un homenaje A él me de ahí De vuelta, diga bien Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas Olvidarás Todo lo que hicimos Recordarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Me buscarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Regresarás Palmas arriba Que suene las palmitas Sonando Sonando las palmas Dice Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Los espectaculares Me vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Me vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Y donde están las solteras A ver, queremos ver Arriba la mano Todas las solteras Y el grito Y el grito De las solteras Eso Los espectaculares Juan de Rica Bien hermanos Y ahí ve Para TV Perú Los grupos de fiesta Yo quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Fuente de Rica Bien hermanos Y hay fe Salgador Y el aplauso Palmas Palmas Y ha pedido de todos nuestros seguidores Sobre todo nuestros seguidores del norte Tumbe, Fiura Chiclayo Trujillo Y todo el Perú Todo el Perú lo quiere Quiero que todos Les brindemos Fuertes palmas A los espectaculares Hermanos Yaipen Walter y Javier Hermanos Yaipen 17 años ¿Cómo están chicos? 17 años cantándole a todo el Perú Bienvenido Walter Bienvenido Javier Qué gusto tenerlos chicos Hola Katy ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Permítanme saludar A todos los chicos ¿Cómo estás? Qué lindos están los chicos El grito de las chicas Para los hermanos Yaipen Vamos un poquito más adelante chicos Qué gusto tenerlos Chicos 17 años de carrera artística Cantándole a todo el Perú Bienvenidos Walter y Javier Gracias Katy Es un placer Amigos de Villa María del Trujo A todo el Perú Que nos ve Aquí en Tu programa Domingos de fiesta Claro que sí Los chicos De verdad que están celebrando 17 años Cantándole a todo el Perú ¿Cuántas canciones? Vamos a mencionar así Chiquititos Si me ayudan todos los chicos Las canciones más importantes Que son muchísimas además Pero vamos a nombrar Por ejemplo A llorar otra parte Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Necesito un amor Lárgate Lárgate Que levanten las manos Sí El mi Juan Gabriel El mi Juan Gabriel Que está rayando en todos lados Lo escucho en todas las radios Mi estrella Mi estrella Una rosa lo sabe El despacito Recién El baile de Tiquitaca El Tiquitaca ¿Qué canción más? El Tiquitaca Ya viene Sí, ya viene Ay, pero No, se están olvidando de mi canción El Invisible Que la canta acá mi amigo Hedy Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Muchísimas canciones Que están en el corazón De todos los peruanos Y todos los seguidores De la cumbia en el mundo Palmas Palmas Estaban reclamando su presencia Chicos A todo el Perú A mi papá Emilio Un abrazo Te quiero mucho Feliz día Día del Padre Luego el 23 Estamos en Julcán Trujillo El 24 Cerro de Pasco El 25 Regresamos a Trujillo La Hacienda El 27 San Juan de Miraflores El 28 En Caraballo Y el 29 Regresamos acá A Villa María del Triunfo En el terminal Pesquero Palmas Para los hermanos Yoyfe Y ya saben que para contratos Estamos en el 9810626 9622 Ah ok Yo te ayudo 981062622 Solo para contratos De los chicos De los hermanos Yoyfe Palmas para ellos Agradecer también Disculpame Cati Agradecer a Olimpo Yim Motivos Spa Que nos mantienen A todos Lindos ah Oro de Dios Miren esos perfiles Por favor Están lindos los chicos Guapos Churrísimos De verdad Gracias Walter Gracias Javier Gracias a toda la familia Yoyfe Gracias a toda esta gran Orquesta que hoy día Ha venido a cantarnos También quiero Quiero con todos ustedes Con los hermanos Yoyfe Darle un abrazo fraterno A todos los padres Del Perú Y el mundo A todos los padres peruanos A todos esos papitos Trabajadores Día a día Sacando adelante Trabajando muy duro A toda su familia También ustedes padres Saludar a todos los papis Del grupo A todos los papitos Papitos son todos Feliz día Abrace a su papito Si está al costado Y si está en su casita Abrácelo Quierelo mucho En especial para un papito Muy lindo Que está causando furor En las redes sociales Para Genarito Y toda la gente De Querecotillo Es el nuevo bombón De la cumbia Saludos Saludos Genarito Y a mi padre presocio Wilson Jara Gutiérrez En Plaza Pampa En tu corazón Te quiero mucho papito Eres mi héroe Y todos los papitos Que están en el cielo Ya no están con nosotros Pero nos siguen desde arriba Y nos mandan muchas bendiciones Feliz día padre Feliz día papito En todo el Perú Y el mundo Gracias a nuestros amigos De la Municipalidad Distrital De Villa María del Triunfo Gracias a nuestras amigas A nuestros amigos De Santa Rosa De Las Conchitas Gracias chicas De Las Conchitas Que estamos aquí Estamos exactamente En el quinto sector De Tablada de Lurín Gracias a la Municipalidad Serenazgo A todas las personas Que estén presente Que nos ayudan A que esta grabación Pues sea muy exitosa A mi vestido De todos los domingos Cati Jara Vestidos en el Zapatón Y para la gente De Tarapoto Hoy día Bueno yo hoy día Estoy celebrando el Día del Padre Con la gente de Ayacucho El 24 me voy a Tarapoto Yurimahuas Chachapoyas Un beso enorme Nos vamos a Chile También con Cati Jara Y Bandamix Y Ah como 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 Agradecer a Radio La Caribeña Así es A Radio La Caribeña Que si suena Gracias Radio La Caribeña Y gracias TV Perú Gracias Domingos de Fiesta Por llegar A los lugares más alejados Del país Llevando nuestra música peruana Nuestra cumbia Seguimos en escenario Walter Y Javier Hermanos Yaypeh Adelante hermanos Yaypeh Gracias Cati Palmas por sus 17 años Walter y Javier hermanos Yaypeh Alegría Villa María Arriba Arriba Seguimos Y ahora arriba las manos Romántico Nos ponemos todos Porque seguimos en TV Perú Domingos de Fiesta Hermanos Yaypeh De una manera estúpida Te ha burlado de mí De una manera estúpida Te ha reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importó Se ve que no te importó Tendría que llorar por ti Y me río Todo loco Tendría que llorar por ti Y no tanto ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Todo loco Tendría que llorar por ti Y no tanto ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río ¡Joder y Javier! ¡Hermano, Javier! ¡Los Efectos cura de Juanter y Javier! ¡No, no, no, sí! ¡Hermano, Javier! ¡Y esa bulla, esa bulla, mía, María! ¡Otra vez! ¡Y usted, mi honor! ¡Mierda, mi hermana! ¡Con el cariño de siempre para todo el Perú y el mundo! ¡Hermano, Javier! ¡No, no, 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 yo! ¡Hermano, Javier! que muera. Que se logra, que se logra, que se le diga que todos te lo ven. Ójala, que te cierre la puerta del cielo y que todos te unirán. Señora, tu alma de pena, siempre más te duele, donde más te lastima. Ójala, que te muera, que tu alma se vaya al infierno y que sea que te lo tuya. Ójala, para que es caro la verdad, no hay nada que te déjate. Sé que me respiras en tu corazón, que aún tienes algo. Ójala, según tu amigo, acordarte de mí, sabes que un día lo haces. Ójala, sea tanto el dolor que te obliga el perdón, que te vuelva tan insoportable. Ójala, que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de mirar si estés conmigo. Ójala, que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ójala, cada doña de llanto te quemas, y ya no ganas. ¿Dónde es la carga? Ójala, que te mueras. Ójala, que te mueras, que te mueras. Venga a bailar el tiki tata, te voy a enseñar el tiki tata Vuelve a ver el tiki tata, que todo el mundo bailará Venga a bailar tiki tata, 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 tiki tata Morten Vamos Wander, vamos Wander ¿Dónde está la gente mía maría con la mucha? Arriba, arriba esa pana Vamos a firmar a todos A todos con la mano Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dónde está la gente más alegre del Perú! ¡Qué bonito! ¡Los espectaculares Juanter y Javier, hermanos! ¡Nos escucha, hermanos! ¡Y ahora, el baile de Tiki-Tac! ¡Y va, va, va! ¡Y nos vamos, chiquilayos! ¡Nada que sí! ¡Y gracias a la radio de la Caribeña, la que sí suena! ¡Ven a ver el Tiki-Tacá! ¡Te voy a enseñar el Tiki-Tacá! ¡Ven a ver el Tiki-Tacá! ¡Y todo el mundo bailará! ¡Ven a bailar el Tiki-Tacá! ¡Te voy a enseñar el Tiki-Tacá! ¡Ven a ver el Tiki-Tacá! ¡Y todo el mundo bailará! Si a ti te gusta la arena, está allá ¡Montan a solas y mar! Si a ti te gusta el océano, espalda Si a ti te gusta bailar Si a ti te gusta el verano, comerte un helado cuando mueras el calor Si quieres divertirte con el baile de Tiki-Tacá ¡No dejes de mirar! ¡No dejes de bailar! ¡Ven a bailar! Tiki-Tac, Tiki-Tac, Tiki-Tac... ¡Ven a bailar! Tiki-Tac, Tiki-Tac... ¡Ven a bailar el Tiki-Tacá! ¡Te voy a enseñar el Tiki-Tacá! ¡Ven a ver el Tiki-Tacá! ¡Y todo el mundo bailará! ¡Ven a bailar! Vamos, Wander, vamos, Wander Soletana que te vía María con la puya Eh, 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 eh Esta es un sabor Hermano que te Venga bailar en tiquitaca, yo me enseñaré en tiquitaca Como el verano en tiquitaca, ya todo el mundo bailará Si te gusta marén de playa, junto a la suela del mar Si te gusta brociar la espalda, si te gusta bailar Como ese que te gusta el verano, comer tu buen lado, junto a fuera su calor Si quieres divertirte comer bailar en tiquitaca, pero si te miras, no sé que te bailas Venga bailar tiquitá, 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 tiquitá Bueno vamos, tiquita, tiquita, tiquita Los espectaculares Guadal y Javier Bueno, bueno Ahora los hermanos perplemanes Señores, Baila de Tiquitaka ¡Preparados! Bueno vs, tiquita Tiquita, 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 tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, 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 tiquita. Tiquita, tiquita, tiquita. Tiquita, tiquita, tiquita. Yo te quería y fuiste infiel, pero nunca olvides que me la pagarás, ingrata mujer, perdida infiel. Tú me decías que me querías, lo cual mentías horriblemente, hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre de mí. Tú me decías que me querías, lo cual mentías horriblemente, hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre de mí. Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás, ingrata mujer, perdida infiel. Tú cantarás, yo lloraré, pero nunca olvides que me la pagarás, ingrata mujer, perdida infiel. ¿Y dónde están las mujeres solteras? Para mi gente linda de Chiclayo. Si quieres marcharte, vete, donde no te vean mis ojos. Si hay un nuevo amor, vete, si te vas, me quedan dos más. Si hay un nuevo amor, vete, si te vas, me quedan dos más. Y si te vas, que te vaya bien, ya vendrán más sabores. Si una se va, ¿cuándo vienen? Pero tus caricias, pero tus caricias, fueron muy falsas mujer. Cuando me besabas, cuando me abrazabas, fingiendo que tú me amabas. Lindo fue amarte, lindo fue quererte, no lo niego, no lo niego. Cuando en mis brazos, siempre me decías que en la vida sería tu amante. Cuando en mis brazos, siempre me decías que en la vida sería tu amante. ¿Y para Radio de la Caribeña? Sí, suena. ¿Y dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba. Villa María del Triunfo. Los espectaculares, Walter y Javier, hermanos, y ahí ven en domingos de fiesta. TV Perú. Eso. Ay, comadrita, mueve el chanchito, con este ritmo bien sabrosito. Ay, comadrita, mueve el chanchito, con este ritmo bien sabrosito. Y a la comadre, pereza Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago. Y a la comadre, pereza Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago. Y a la comadre, pereza Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago. Y a la comadre, pereza Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago. Y a la comadre, pereza Juana, sírvale un trago, ay que yo lo pago. Cintura. Cintura. La delantera. Ay, comadrita, si lo hace un trago, que yo me siento bien borrachito. Ay, comadrita, siga bailando, con este ritmo bien sabrosito. Gonzalo Perú, hermanos de Aipé. Ojalá que nunca mueras aunque lo mereces, me parece un buen castigo pero no es lo que te deseo. Que pagues en carne propia para que tú sientas como duele un desprecio. Y que muerte en vida sufras por tu error, es lo que te deseo. Y que te humilles delante de la gente, para que todos miren que tu humanidad se... ¡Para más! Seguimos señora, usted en su casita, junto a la gran familia, amiga, amigo que nos ve en todo el Perú y en el mundo. Hoy estamos desde Villa María del Triunfo, Santa Rosa de las Conchitas. Quinto sector de Tablada de Lurín. Gracias por recibirnos señora, usted gracias por seguirnos domingo a domingo. Y a usted papito peruano en todo el mundo. ¡Feliz día papá! ¡Palmas para todos los papis! En este lindo día del padre, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando. Para todos los papitos de TV Perú y de domingos de fiesta también, de manera muy especial. Seguimos bailando y gozando en este lindo día, en esta tarde de cumbia. Somos domingos de fiesta, en escenario Walter y Javier, hermanos Yaipen. Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada, una ráfaga mortal de vacío es una cachetada. ¡Escúchalo! Con amor ¡Cuál de ahí Javier! ¡Hermano! Si hay fe Es una primicia Para Radio La Caliberia ¡Es lo nuevo nuevo! ¡Apoyada! Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorarte un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que para más que quieran No se quieren de manera de ocultar a alguien que quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ropa de amor tan de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí, amor mío ya te perdí No tienes por qué fingir Oh no Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorarte un final que es inevitable? Pero en esas cosas que para más que quieran No se pueden de manera de ocultar a alguien que quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ropa de amor tan de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Ya no tienes por qué fingir No, no, no Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que se dice por mí, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Y esta canción para esas personas que nos hicieron daño Nos hicieron sufrir y ahora les cantamos Y sufrirás, fuerte de Javier Hermano, siente Ojalá que nunca mueras aunque lo mereces Me parece un buen castigo pero no, no es lo que te deseo Que pagues en carne propia para que tú sientas Como debe un desprecio Y que no te envidas sufras por tu error Es lo que te deseo Y que te humilles delante de la gente Para que todos miren que tu bandera se ha caído de encierro Y aunque llores hasta quedarte ciega No vas a impresionarme, no te hagas amar Y no vale la pena Y sufrirás Porque para decirme adiós jamás de mi motivo Ahora sí te duele mucho el haberme perdido Lo siento pero ya es muy tarde para arrepentirte Y hoy te puedes largar Y no sin antes saber Que no fue un gusto el haberte conocido Hoy en la mañana desperté llorando Y hoy en la mañana desperté llorando Que no se ha caído de encierro Y hoy en la mañana desperté llorando Que no se ha caído de encierro Y hoy en la mañana desperté llorando Si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue monarca que vino en un instante Y ese sueño por su... A ver, ¿cómo dice? Sueño Fuerte Conmigo Sueño Es bueno que fue un sueño Y así quiero vivir Sueño Sueño yo vivir Ay, niña Estás contigo a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Cuando se han sufrido y llorado nuestra canción Para todo el Perú, costa, sierra y selva Walter y Javier, el chiclario, Montefú Para TV Perú, domingos de fiesta Así como te dije que Ahora yo te pido, lárgate Así como te dije que Ahora muy seguro que te olvidaré Pase con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero no te quedo con tu sinceridad Porque ya me cuenta, no tienes otra mitad Lárgate, desaparece de mi pera Hay dolor y orgullo de gritarse Fuera, fuera, fuera Lárgate, te lo digo a mi manera Pero amor, tu corazón es en la calle Fuera, fuera, fuera Lárgate, te turbina lo que quieras Hermano, ya estoy Fuerte y Javier Ahora cantando todos, todos, ¿ah? Se preparan, ¿ah? Ahora Vamos a cantar fuerte ¿Cómo lo hice? Fuerte y Javier, cantando conmigo Lárgate Lárgate Que me diga lo que quieras Que lindo Lárgate, te lo digo a mi manera Pero amor, tu corazón es en la calle Fuera, fuera, fuera Y esa forma arriba, 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 arriba Radio La Caribeña Sí, suena Se lo va a la taeriza, su cumpleaños Quince añitos Hey, fama, mamani Eso, va Y la gente de Huacha también Para qué me hace llorar Que no ves Cómo te quiero Para qué Me hace sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Ni menos Por un amor Porque me hace llorar Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé cumplir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan los que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé cumplir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan los que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Walter y Javier Hermanos en fe Gracias Teme Perú Un saludo Muchas gracias Walter y Javier ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!